El contraste en el desgarriate que se traen en el PRI anoche. El Consejo Político Nacional del PRI aprobó que el proceso de renovación de la dirigencia quede en manos de una asamblea de consejeros y consejeras que en su mayoría son cercanas. Adivina quién, papi. Adivina, a ver, adivina, adivina. ¿A quién? ¿Al de la Cámara 1? Exacto, a Alitoc Moreno. Alitoc Moreno, actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional y quien podría, anda viendo, podría, anda checando, podría, vamos a ver, reelegirse. No es que quiera, pero si el partido se lo pide, va a tener que reelegirse por tres periodos consecutivos si así lo decide. El Consejo convocó a sus integrantes a una sesión extraordinaria de manera remota. 474 votos a favor, 5 en contra para que no nos veamos tan atascados. Y que se abstengan 7, por favor. Que se abstengan 7. El 97% de los integrantes del Consejo Político Nacional decidió que sean sus propios consejeros quienes elijan a su líder nacional para el periodo 2024. Ahí está, chulada. Y tú por más que quieras difamar al niño de las gelatinas, porque señora, no está para saberlo. Mientras estábamos, antes de entrar al aire, que le enseñé el video a Rivas, decía que lo que no sabía es que el niño de las gelatinas las estaba cobrando 50 varos las de las cubetas, 10 varos las del piso. No seas así, Rivas. No seas así. Ni que fuera prista el niño. ¿Qué le viste cara de morena o qué? ¿Le viste la credencial del pan o qué? Ah, entonces no lo andes difamando. Ay, es que es el niño del Partido Verde. No. Bueno, es del periodo, del periodo, o sea, se puede reelegir del 24 al 2028. Cuatro años. Y luego del 28 al 2032, también lo puede hacer. Ayer, por cierto, platiqué con Dulce María Sauri Reancho. Mire, ella es una de las pristas más connotadas, más respetadas dentro del partido. Ella fue gobernadora en Yucatán, fue líder del PRI en el 2000 justo. Perdió la bastida y la señora dijo, aquí está el partido, vamos a pensar qué viene para los años por venir. Reaccionó a lo que ha pasado. Ayer platiqué con ella. Ella está explorando caminos jurídicos. Dijo, pues mira, si nos van a llevar al matadero, si nos van a expulsar del partido, ella dice, yo no me voy del partido, pero si nos van a expulsar del partido, por lo menos hay que gritar, por lo menos hay que ser ese corderito que no se queda callado. Si cuenta con elementos para poder fundar una solicitud de expulsión, pues adelante. No solamente hay órganos partidistas responsables de revisarlo, también hay órganos electorales que tutelan los derechos de la militancia y ante ellos habré de acudir si es que esto se consuma. Si la expulsan. Habló, insisto, si nos van a llevar al matadero, me dijo ayer, por lo menos, como le decía, hay que levantar la voz. ¿Las escucharán? ¿Cambiará algo?